Me paso mirándote Trazando tus pasos a donde yo quiero Veo que me fallas a mí Pero yo te conozco y pedirás perdón de nuevo Y yo te extenderé mi gracia Y no te diré que no Sígueme, no te alejes Que no te conviene porque te cuido yo Permito yo que nada te pase, hijo Así yo te miro con mis ojos de amor Aquí no existe rencor Solo quiero que seas mejor Sígueme, no te alejes Que no te conviene porque Te cuido yo, solo te pido yo Que me brindes de tu atención Y tengamos una relación Ponme primero en tus planes pa' que veas No te dejaré solo nunca en tus peleas Clama de mi ayuda y así mismo será Todo es posible para aquel que crea Se me fiel en lo poco y en lo mucho te espero Nunca piense que de ti estoy lejos Estoy más cerca de ti que tu propio reflejo Y mírame a mí cuando te mires al espejo Que tal mírame a mí, mi voluntad te hizo llegar aquí Fui yo quien lo permití porque te amo ¿Qué tal mírame a mí que tal mírame a mí? Y aquí fui yo quien lo permití porque te amo Sígueme, no te alejes Que no te conviene porque Te cuido yo, permito yo Que nada te pase, hijo Así yo te miro Con mis ojos de amor Aquí no existe rencor Solo quiero que seas mejor Sígueme, no te alejes Que no te conviene porque Te cuido yo, solo te pido yo Que me brindeste tu atención Sé que por ti he llegado A donde estoy mal me he comportado Porque te fallo mucho con demasiado Pero aún así permanece a mi lado Pero ya he visto tu grandeza Y en mis días te reflejas Y tu amor no lo puedo explicar Es algo fuera de lo normal Y lo hay lugar que no puedas llenar Mi atención te voy a brindar Perdóname por no darme cuenta a tiempo Aunque entendí que era el tiempo perfecto Y que solo estabas preparándome Para lo que en ti yo tenía que hacer Chalo, soprano, Mike Soto en el ritmo Aquí no existe rencor Solo quiero que seas mejor Sígueme, no te alejes Que no te conviene porque Te cuido yo, solo te pido yo Que me brindeste tu atención Te cuido yo, solo te pido yo Que me brindeste tu atención